Bienvenidos a los resultados de la lotería del martes 29 de noviembre del 2022. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 0, 8, 8, 3, serie, 0, 2, 3. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.